Durango Durango Abriría de el niño bravo Una chiquita escondida La bolita mató a su novio Porque ella no la quería y con los traídos a casa. No más con él a un poquín. Ayer a todos los muertos al fondo de una partera. No era el Emilio Guerra el prometido de esperar. Si no, no es de la una partera. La maestra de la escuela y la unidad. Se vieron que ya tomando y amar cariño del alma. Tú no te puedes casar no decías que me amaba que era cuestión de esperar. No puedes abandonarme después de que te vi mi vida. No digas que no me quieres como antes si me querías. lo que esta vez se pasó. Lo que esta vez se pasó lo que esta vez se pasó lo que esta vez se pasó. No sabía que estaba armada y con su muerte muy chiquita era la vuelta de tu amor. Y luego te mandó la rueda. Y luego te mandó la rueda. Y luego te mandó la rueda. Gracias.